Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a la grieta Hoy venimos con Jax Quería traer a Jax porque me habéis pedido un montón Y hace también un huevazo que no traía a Jax Y he dicho, venga, vamos a Vamos a traer a Jax, como lo juego yo Bueno, pues yo pienso que la build que Trajimos la última vez de tanque Con mole de ceniza, trinity Y la titánica En la jungla yo creo que Es de lo mejor, yo más que hacértelo de daño Por mucho que sigues de daño, vaya a hacer Mucho, pero es que este se te puede meter en la fuente Bajo torre Y te destroce, a ver si eso nos alarga un poco la partida Podemos pillar aunque sea el de La trinity y el La hidra titánica, para que lo veáis un poco Y luego ya depende, lo normal es hacer ese tanque Pero si vemos que va muy bien la partida, a lo mejor me pillo Una ginso por los memes, por el tema De la velocidad, no es mala con Jax El tema de la ginso, lo que pasa es que a ver Si te haces la build esta de mole, lo suyo es Hacerte trinity Y dragtar y lo demás hacértelo tanque A ver si ponen un guard ahí y puedo saltar Si no, pues nada, nos ponemos la Y ya está Vale Mira, mira, mira Mira el retraso tú En forma de jugadores Ay, Dios mío Vale Lo que no sé es que hay que empezar Si puedo empezar con la W Porque si Vale, si 16 de CD tiene la E Prefiero la W Aunque con la E vamos a mitigar menos daño Pero quiero limpiar rápido Para no tener que esperar a que la wave pase Así que me voy a subir la W Recordad que la W resetea el autoataque O sea, pues Siempre antes de tirar la W Pero hagamos un autoataque Pues si no, no lo vais a aprovechar Vale No quiero que el Thunder pierda vida Perfecto Vale, la wave acaba de pasar Va a llegar ahora por la torre Vale Y diréis, ¿cómo sabes eso? Porque mirad el mapa Y tenéis cuenta que los minions Es como si fuera un espejo Los de bot con los de top Así que ya podéis saber por dónde van El espejito mágico Porque siempre intentar No pasar cuando veis que va a pasar una wave Porque si no, ¿qué? Ahora mismo sabrían que estoy aquí Aunque se lo puede loner Porque ha venido Trundle de arriba Pero bueno, ya lo veremos Está ahí el Wargucho, ¿eh? En el... En el cangrejito Vale Perfecto Pues nos hacemos el cangrejo Y subimos a nivel 3 Recordadlo que si haces RT Y va a entrar en mi red, ¿eh? Vamos a ir para allá Yo quiero hacer la ruta normal De invade, pero bueno A ver, ya sabéis Si te haces el cangrejo Subes a nivel 3 Lo bueno es que está viniendo Oriana Vale, se parece que se va Creo que sabe que va Oriana Se ha muerto el este, madre mía Uh, no vuelve Vale Creo que sabe que iba Oriana Oh, chaval Madre mía la que te espera Que soy, chaval Que soy un Jax No te enfrentes contra mí Míralo Mira cómo corre Vale, lo que no sé si tiene... Ha puesto War Oye, me gusta la Oriana, tú Que se mueve Qué gusto da cuando tienes un player Que se mueve, tío Vale, con cuidadito, ¿eh? Ahí está Ahí está Ahí está esperando ¡Ay! Truán Que eres un truán Wargucho, ¿eh? Cuidado con eso Si vemos que no da muchos problemas Nos pillamos el Verdugo Recordad que le cortamos las curaciones Y no se... Y no le pasa nada También podemos pillar la malla La malla de espina Pero... Con Jax para darle caña a Nerly Mejor pillar el Verdugo Luego si veis que se alarga Puedes vender el tema del Verdugo Y pillarte la malla de espinas Pero yo prefiero Verdugo Ya he dicho Depende de cómo se porte el señor Wargucho Vale, esa es la nueva skin esa de rumble Súper guay Y por cierto, rumble A ver si lo traigo a la jungla, chavales Se puede llevar, ¿eh? Y paixito en top lane Vale Me hacerme El señor Cagrejito Tu, tu, ru, 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 ru Vale Uh Hola He dicho hola Sabes que te mueren, ¿no? Tú sabes que te mueren, ¿verdad? No lo sabes Yo creo que se va a dar cuenta ahora mismo Uy, el Pyke Cuidado, ¿eh? Tengo que esperar aquí que gáste la E Y... Uf Vale Ni no, ni no A ver, viene Trundle Lo suyo sería irme Ya habrá ahí Eh, Predator ya, tío Vale, viene Trundle A ver si se lo encuentra Mmm Lo suyo sería que Vaguearla tranquilamente Puede estar en mi Blue, ¿eh? Está por aquí Míralo Vale Tío, que falso es la Q de... La Q de este hombre Ay, no tiene mana Si lo sabes Y... Tiene que haberlo stuneado Vale Quiere venir a por mí, ¿eh? Mmm... El problema es que... Vale Nos pegamos aquí No, me he puesto en el borde Lo hubiera matado, tío Solo tenemos que esquivar eso Se va a escapar, ¿eh? A no ser que el rumble vaya para allá Se escapa, ¿eh? No No pasa nada Culpa mía Vamos a ir a por el buff O sea, eso... Eso debe venir a por mí No, no, no Tería que haberme ido y ya está El problema también es que Trundle Gasta el Pilar muy pronto Lo tiene que hacer con Trundle Cuando ves que va a flashear O le pones el Pilar en la boca Y le haces dar toda la vuelta ¿Sabes lo que te digo? Para... Ponérselo justo delante Entre... Entre yo y él Para que el Pilar tenga que dar Como una circunferencia Todavía hay tiempo A Trundle Pero no os preocupéis, ¿eh? Ese red es mío O sea, yo no sé cómo No sé lo que piensa él Pero vamos Eso es más mío Que mío Mío ya Ya te lo digo yo Compañero De hecho, de hecho Vamos, te va a caer La del pulpo Pero vamos a hacernos el blue Bueno, ya Lo primero siempre lo que recomiendo yo Con Jax Al igual que con Warwick Personajes que limpia muy bien En uno para uno Pero no limpia bien en... En grupo Quiere decir en campamentos grupales Pillaros La Tiamat También cuenta con Camille Muchos personajes De hecho Pillar la Tiamat No lo penséis Tiamat Porque vais a limpiar Súper rápido Sobre todo para rusear nivel Va estupefantasticísimo Bueno Ni, 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 ni Por cierto Me alegro que haya más actividad En el chat Están en el chat En los comentarios Me gusta que la idea Se va a morir No tiene para ¿Ahora qué? No tiene flas Lo sabes, ¿no? Mira ¡Pum! ¡Hasta luego, crack! Vete por mi red ¡Ay! Truansito Vamos a hacernos el cangrejo Si está Vale Pero no sé dónde está ahora Warwick A ver, Warwick ahora puede O ir al blue Porque sabe que va a salir allí O ir al red En el momento Que hemos empezado por el mismo sitio Así que vamos a arriesgarnos Bueno, yo creo que si lo encontramos aquí La putada es que podemos encontrar Al pike Viniendo Y no tenemos War para asaltar Ni nada Pero si no está Pues para nosotros Ven aquí Ven, señor red Tenemos que hablar ¿Le he contado alguna vez Lo importante Y las ventajas que tiene Que lo mate yo? Porque Warwick no tiene ni idea Debo usarte, ¿sabes? Yo te uso yo De hecho, mira Ahí ¡Oh, Dios! No, va a matar a Trundle Míralo Hola ¿Qué tal? Tú no vayas a por mí, ¿no? Pues hala A tu casa Aproximadamente te lo piensas Antes de venir a por mí Lo he dicho muchas veces A mí Me dejas que mate a tu jungla No vengas a jugar a tal vez, coña Vale Pues lo he dicho Vamos a hacernos la build tank Que diréis Pero ¿Qué diferencia hay? A ver Vamos a explicar ahí Más sobre todo Cuando hay muchos DC En las partidas Si os pilláis el Jax de daño O incluso cuando sale Pistola de semi-AP Vais a hacer mucho daño Pero luego en las teamfights Si tiene muchos DC No vais a poder hacer mucho Con esta build Te puedes meter en plan No tengo O sea Tengo retraso mental ¿Sabes? Sin coña, ¿eh? Te puedes meter ahí en plan ¡Buah! Y es que sobrevives, ¿eh? Porque entre la R Y lo que aguantas Te pones Te pones Te pones batonjotores Y te hace falta Vale ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uy! Un Warwick Más para abajo, creo, ¿eh? ¡Miendo para abajo! ¡Cuidado! ¡Buf! ¡Madre mía! ¡Uh, el Heals! ¡Madre mía! ¡Oye! A mi Orianna no, ¿eh? Vale ¡Uy! Ha flasheado Bueno, bueno Matamos a este Vale Un segundo Un segundo ¡Ay! ¡Tornado! No pasa nada, ¿eh? Como se quede lo matamos Quédate, quédate Acércate un poquito Por fin Hazlo por los memes Y se queda Se queda Le salto con la Q Y la U2 Y la mato Y me va a tirar el tornado ¡Ajá! ¿Y ahora qué? ¿Cómo te va a tirar el tornado? Claro ¡Uy! Tira la R sin querer Bueno, la tiro ahí en plan Es un poco de disrespect Coño, espérate el disrespect A ver si puedo escapar Me parece que no voy a escapar Y... Bueno, Zed no se lleva asistencia Eso es lo bueno Quería morir antes de dar la asistencia A todos, ¿sabes? Si vas a morir Mi consejo, ¿eh? Si vas a morir Y viene uno nuevo Intentar que no todos se lleven la asistencia ¿Sabes qué te quiero decir? Que se la lleve solo uno Por eso me he ido para el otro lado Cuando he visto ya Zed he dicho Venga, hasta luego Bueno, tira la torre el trundle, ¿no? Igualmente vamos a ir ahora la otra vez a bot ¿Por qué? Porque han gastado los summoners ¿Y si no pueden escapar? Al menos ya no Ya no sé qué gastar plan La MF ya no estoy seguro Supongo que la habrá gastado antes Si no, no hubiera muerto allí Ni no, ni no, ni no Ya lo bueno que tienes Que tienes la Tiamat Y tienes la mole Y con eso limpias los campamentos grupales En un segundo He dicho, lo siguiente es la Trinity, ¿eh? Y luego ya lo normal sería hacerte El Sterak Te haces incluso Te puedes hacer el mazo helado ¿Qué más? Te puedes hacer el El Yema adaptable Un montón de cosas Depende de si haya de OAP Te puede caer aquí La del pulpo No, hombre, no Vale Hola, Warwick Sí, 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 sí No, 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 no Ven Ven Oh, Dios mío ¿En serio? Sabéis que vas a morir, ¿no? Por lo menos uno Por lo menos la MF que tiene Mirror ¿Me lo das? ¿Me lo das por fin? Que es mío Gracias Y de hecho Warwick Como está aquí Vamos, verás tú ¿Dónde estás? Si te has metido por aquí Es que tienes campamentos O no O lo habíamos subido por arriba ¡Hombre! ¡No! La R lo hubiera matado Se ha quitado Se ha quitado el stun con la R ¡Ay! No te mataba Estamos enseñando a quien manda, ¿eh? Ahí, en tontería las justas, ¿eh? Vamos 6-2, por cierto Bueno, Spikes Ese va a ser un problema Bueno, contra nosotros no Ya os lo digo O sea, va a ser un problema para el trundle Pero ya digo yo Con esta build Problema ninguno Pensáis que lo digo de coña, ¿no? Pero es que ya la trajo una vez Yo os lo digo en serio, ¿eh? Probadla Si pensáis de No, ya gente Es que me gusta más Es que lo he oído un montón de veces A mí me gusta más el de daño ¿Sabes? Porque es que yo Prueba el tanque Y me cuenta ¿Por qué daño no te va a hacer? Vas a tardar a lo mejor un segundo más en matarlo Un segundo Te lo digo ya Jacks tiene mucho daño de por sí Y además La Trinity te la haces Y con el La Hidra Titánica La que puedes convear Con el tercer básico Y con la W a la vez Y le metes una hostia Al tío que le quitas toda la vida Y el problema es eso Que eres tanque Y luego la R Te aumentan las resistencias Y te echas ya la risa Y es en plan Pero Riot ¿Por qué hace personajes así? Y tú es en plan ¡Ja! El único problema que tiene Jacks Es que si no tienes salto Es muy quiteable Pero aguantas un montón, ¿eh? De hecho Me voy a intentar volver loquísimo Un poco loquísimo Vale Nivel 9 Oye, un Warwick Yo soy un Jacks Y paso por aquí Hola, Warwick ¿Qué tal? Pues vas a morir Sí, sí, sí Corre, corre Claro ¿Qué esperabas? ¿Sobrevivir? No Vale, a ver si puedo entrar Por la torre Ni no, ni no Ni no, ni no Ni no, ni no Ni no, ni no Uh, un blue ¿Te vienes conmigo, guapetón? O había un Warwick Bueno, me da igual Que lo vean Mira, de hecho Si se lo queda Ori Me da igual Ya no Ahí está Ya tiene Vale, vámonos No, no, no Ya tiene blue Que la Vayne tiene poca vid Con su cura Podemos intentarlo De hecho Puedo entrar por línea Puedo hacer como que me voy En plan de Me largo Pero es una prank De esas grandes Y lo que hago Es entrar por torre Por línea La cosa es que No tenga esto guardado Yo creo que lo saben, eh De repente Cuando dan pussy Cuando estaban pussyando Un montón Voy a esperar un poquito Por si vemos a Warwick Venid No viene nadie Y Warwick está arriba Vale Que no te maten Por Dios Mira que lo ha visto Con tiempo, eh Vale Ha dicho Trinity, eh Después del amor De Trinity Y se murió Me parece que vamos a tener Aquí nosotros Para explicarle Los conceptos básicos De una paliza A ver Tiene esto Una parte buena Y una parte mala La parte buena Es que la partida Se va a alargar La parte Buena es eso La parte mala Porque si se feria mucho Luego verás tú Que lo mejor Es que vamos solo Nosotros vivos Mira aquí Me ha revelado Vale Va a venir Warwick Por aquí, eh Coño Con Warwick Nooo Pégale Pégale Tengo la Q en nada Vamos a hacer como que Vamos a por Zek A ver si Warwick se acerca Si, a ver Si podéis hacer eso Muchas veces funciona Así es como que Vais a por uno ¿Sabes? Porque si tenéis Si estáis a rango de la Q Entonces Él normalmente se acerca Como para defenderlo Y lo saltas al otro Y lo matas Vale Así ya está la sombra No puedo hacer que tanto Hombre Vale, vamos a volver al sitio Venga, va Como que no os conozco yo ¿Sabes? Ala Digo ¿Cómo se no te va a volver al sitio? Ay A ver La ha hecho Se ha equivocado No pasa nada, eh Este red creo que no está Porque tengo yo el mío salido Se ha salido fuera Y aquí Tengo un red Así que Vamos a ir a por este Vamos a enseñarles Los conceptos básicos De la paliza La paliza Que no la he entendido Y diréis Se ve bueno Y las runas Pues las que tenéis Las cosas se llaman Atac intensificado La que más me gusta A mí Sobre todo si lo podéis hacer La build tanque A lo mejor si queréis Haceros luego la de daño Podéis llevaros La de tempo letal O alguna cosa rara A electrocutar incluso Pero yo recomiendo Haceros tanque Sinceramente, eh No lo digo por eso Es que Es el tema del testeo Cuando lo pruebas Un montón de veces Te lo digo yo Que esta build Es Vamos Y esto no lo he inventado yo, eh Esto lo trajo Pinu Hace ya Bueno, la última vez que lo traje Es que es verdad De hecho lo dijo él Que para Siempre hay que buscar un equilibrio A ver, puedes hacerte Imaginaos Me puedo hacer un drag tar Me puedo hacer un Un filo infinito Un static Y sí que voy a saltar Y voy a meter un básico Que voy a reventar Pero ¿Y lo que vas a aguantar? La cosa siempre se basa En encontrar el equilibrio El equilibrio entre Pegar mucho y aguantar Porque si te haces Muy blandito Al no ser un carry Y no atacamos de lejos Como un twitch Pues nos ponemos mucho a morir No podemos hacer muchas de las cosas Que tienen Fuerte los off-tank Que es Meterse en torre Intentar iniciar Teniendo en cuenta que Somos como una especie De entretanque Y Y DPS Los off-tanks Y con esta build Pues Tanquea lo más grande De hecho Tanquea son más Que incluso muchos tanques, eh Oye, se lo había dejado ahí Pero bueno De hecho, probadlo Si, podéis probarlo, eh De hecho, las runas Las tenéis ahí al lado Del retrato de Jax Abajo En el centro a la izquierda Que mucha gente que hoy me pregunta ¿Dónde están las runas? Ah, están ahí Pequeñito Pero están, ¿sabes? Que solo tienes que ver El iconito Pues a ver, el iconito No se falta ni que sabéis El nombre de las runas Se ve que es ataque intensificado Triunfo La de Velocidad de ataque Eh Cuando matas Y la de Que hace más daño Cuanto menos vida tiene Y las otras tengo Pues celeridad Y la de Le andar sobre el agua Que no sé cómo se llama ahora mismo ¿Pies ligeros? No Pies ligeros en la runa, capullo Madre mía, Seb ¿Qué te pasa? Vale Madre mía Nivel 12 ya, ¿sabes? ¡Vámonos! Bueno, 12 y medio Coño Si veo que la partida dura poco A lo mejor os traigo un Un bonus track De Pero de partida En forma de partida Por los memes Que es que Pensaba traerlo partida normal Pero sería una partida muy corta Así que Vale Recordad que Eh Ya hubo un ganador Del mes de Del mes de julio Eh Y va a haber un ganador En agosto Vamos a hacer en meses Todo al suscriptor fiel Al suscriptor que de verdad Eh Ayuda al canal Quiere decirte Comparte los vídeos Se ve los vídeos enteros No en plan de Como siempre digo ¿Sabes? Pasa un minuto de que subió el vídeo Y dice Buen vídeo, Sebe Voy a probar tu vídeo ¿Sabes? Si no ha visto ni el vídeo Si piensa que yo soy tonto Pero bueno Que hay más de los que pensáis ¿Eh? La cosa es lo que te digo Recompensar a los A los que están ahí Dando caña Así que ya sabéis Comentar Muchís Sebe Es que yo no comento Pues cabrón Comenta Si te cuesta poco Si desde el móvil Puedes comentarte Que te parece la partida ¿Sabes? Coño es que me gusta Leer a esa parte Que haya un poco De feedback Compaño Tengo un huevo de oro Pero es que me siento Poderoso ¿Sabes? Cuando tengo ya el brillo Con Jax Y tengo Ya tengo vida ¿Sabes? Porque tengo la mole Y tengo Y tengo la parte Del bacteriófago Pues La podemos intentar liar De hecho Como venga Alguno le pego Bajo torre Y el slowcito Se salva la vida Estoy por seguir La siguiente torre Y dice Pero van a salir todos Si es que me da igual Si es que con esta build Y solo tengo la mole ¿Qué os he dicho? Mira Dice ¿Tú te crees que me hace faltado daño? Y que luego es peor ¿Eh? No, hace caro Hace caro Oye, vale Viene el país Cuidado Vale Ahora De una vez que gasta la E Oh, sí, sí, sí Tú Haz que estuñe a todos Yo iba por aquí Hola, ¿qué tal? Warwick Madre mía, la Oriana Compañero Qué grande, coño Uy, la ha matado Madre mía, la Oriana Se lo está marcando, eh Qué grande, coño Sí me gusta Oriana Se lo está marcando, eh Hay que reconocerlo Vale Voy a maquear tú Que no quiero terminar Quiero enseñar la build O sea, quiero enseñar un poco más de build Crecerme el dragoncito A ver si mi equipo muriera Bueno, menos Oriana Venga, vete, vete, vete al reto Que se lo está marcando la pobre No quiero que muera, pero Los otros tíos Para... Joder, más Se van a matar a todos ya Y de aquí vamos mal, eh Voy a relajarme un poco Es que voy 14-2, ¿sabes? Que yo no me he dado cuenta hasta ahora Es que de verdad, eh Vale Que lo terminen Por Dios Que tengo 6.000 pavos, macho Si es que muchas veces me decís Se ve si es que no vas a comprar Si es que es normal Si es que es normal Vale, he dicho Voy a hacerme esto Lo suyo sería que Os hicieras el... El esterac primero Aquí estás O incluso el... Depende, si tienes mucha P Te haces el... El yema adaptable La cosa es hacerte tanque Los ítems de daño que tiene son La ida titánica Y el... Y la trinity No terminéis, compañeros Quiero enseñar un poco de build Paz, que van a terminar ya Espérate, eh No, no, que coño Paz, que he hecho se ha muerto Madre mía Nos hemos pasado, eh No, no, no me da cuenta De poner el... De soltar el acelerador, ¿sabes? Que a veces me pongo a jugar Sobre todo a personajes como esto Como Jazz, como G Me pongo en plan YOLO Y es que en YOLO Por cierto, esto todavía no me lo puedo hacer, ¿no? Porque me pilla la Inso Si me hubiera pillado a lo mejor Es Tera Con más vida, sí, pero bueno No es con la... Lo bueno que tiene la... La Inso Que ataca muy rápido Por cierto, si te lo pillas con... También lo podéis pillar con el... Con este daño verdadero ¿Cómo se llama? El Conqueror No va mal, eh Jazz con Conqueror Pero yo para la jungla Y hacértelo tanque Lo prefiero así Así os venís aquí Y no matáis Darían así bien O sea, si hay algo por aquí Dame cosas Hay nada Pues vamos al... Vamos al Nashor Y como veis la R no tiene nada de CD, eh Vamos a usar contra el Nashor Y en 15 la volvemos a tener Para que veáis Es que si me hubiera comprado más Y de tanque De echar la risa Ya digo yo que probarla, eh Si pensáis en plan de... Es que yo... No sé Tengo muy... Hacedme caso, eh Probarla Por los memes Probarla No pilléis la... No pilléis la Guinso Como he hecho yo ahora Pero he hecho un poco más Por el tema Sino pillar el... El Esterac Pilláis el Yon Magactable Eh... Podéis pillar incluso la Warmo Si no tienen hojas del rey O algo así Para haceros más tanque todavía Lo he dicho Que vuestros ítems de daño Sean la Trinity Y el... Y la Ida Titánica Y lo demás A dar asquito Como mi equipo, macho Que no me hace ni caso Está terminando ya Vale Ay, madre mía Como me quiere la Oriana, tú Para ponerme escuditos Ay, mire Me ayuda al Red Madre mía Me ayuda al honor a esta señora, eh Este señor, mejor dicho Tiene nombre ese, ¿no? Vale Me puedo pillar Vale, voy a pillarme la Titánica No me puedo pillar el Esterac Pero sí la Titánica A ver si puedo enseñaros El golpetazo que metes Porque puedes... Puedes calcular, eh En plan, pegas uno, dos Saltas con la Q Y le pegas la W con la Ida Titánica Y el tío hace en plan de... ¿Cómo? ¿Cómo? Tal cual, eh O sea, pegáis un básico Saltáis con la Q Básico y justamente le pegáis Con la W y la Ida Titánica Os voy a asegurar Que la hostia que metéis Es curiosa ¿Tanques o no? ¿Sabes? También te puedes pillar Si queréis Imaginaos que tiene mucha vida Algún enemigo Pues podéis Quitaros un ítem de tanque Y pillar la hoja del rey Por ejemplo Tampoco va mal Se pueden hacer muchas cosas Pero lo esencial es Mole E... Ida Titánica Y... Y Trinity Los tres ítems son El pilar de la build Me gustaría volverme loco Un solo un poquito No voy a pusear el top Si puedo entrar por arriba Me van a dar una S seguro Más que por las kills Por el par Ya lo digo yo Ni, 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 ni Ya podéis hacer una cosa Se juntan todos Tiramos la E Y ahora Plaseas de teléfono Y saltas con la Q Y no se lo suelen esperar ¡Oh, Dios mío! Me están pegando ¡Mire, mire, mire, mire! ¿Habéis visto la hidra titánica Al Warwick? ¿Sabes que le hemos dado? ¡Oye! Me quiere matar Madre mía Me ha tirado la R Están cabreadas conmigo Yo no sé qué les he hecho ¡Oye, oye, oye! ¡No, no, no, no! ¡Ay, Dios! ¿Qué, pero qué os pasa? ¿Por qué queréis matarme? Pues no sé si traeros la La partida Del otro modo Venga, va Os voy a divertir Es con la ratilla, eh Pero es que me hizo gracia Y para no subirla sola Os subo la partida de la ratilla Ahora después Así que venga A ir a comentarme también La partida de la ratilla Muy buenas chavales Estamos aquí en el nuevo modo En el modo este de Asedio del Nex Bueno, no sé No sé qué coño Iba a decir Asedio del Nex Ya no sé lo que digo En el modo Blitz Este nuevo que han puesto Súper mega guay Ahí Voy a rengar Ven aquí Compañero Que todavía no sé Ni cómo funciona ¡Alto! Decírselo que es la comp... Vamos a decirle Que podemos hacerlo los dos Hay que mucha gente Que se piensa Que es en un lado solo ¿Sabes? Y que no coño Que los jungles van juntitos Es un rol dual ahora Pues eso La ratilla Pues... Me he puesto a jugar Una antes Que ha salido todo Y he dicho Pues voy a jugar otra Con la rata, tío Y aunque así Ya la subimos después Porque me mola No sé Me parece Twitch Que está muy roto Y estos me están interesando Invadir ¿O qué pasa? No paran los tíos, ¿eh? ¿De acuerdo? Sí, sí, sí Vamos para allá Vamos para allá Míralo Pero qué pesado Que vamos a ver Que puedes ir por tu jungler Que gente todavía no lo sabe Ay Que puedes ir Se habrá separado el otro Míralo Ahí está el otro Nivel 1 Que puedes ir con tu otro jungler Ay Hay gente todavía no tiene ni idea Uy, ¿quieres ir para allá? Venga, va Este es de los míos, ¿eh? Vamos a liarnos de palos ¿Dónde están? Creo que hay una torre ahí Ya no El cuidado es que hay una torre Y la liamos, ¿eh? Vale, va a salir el red también Aquí Vale, cuando explotas Cuando matas al grande Explota un poquito Hay un poco de daño en área O sea que Lo hemos resistido sin querer Estamos haciendo Conterfungle y todo aquí Esto es lo siguiente, ¿sabes? Vamos a medio Oh Vale ¿Dónde está? Por aquí No Vale, corre Llegarme Vale Oye, te puedo matar aquí, ¿eh? Ay No, 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 no Tiene por ahí Ay, Jesús Dios mío, ¿eh? Vale Eh Hay que hacernos el Bueno, viene el gato Sí, sí, sí Voy, voy, voy Dale caña Tengo el envaito Venga, también aquí Con tanto arbusto Está bastante bien, ¿eh? De hecho Los campeones Que en este modo Están más rotos Son asesinos y magos Uy Dios mío Que se quieren hacer el rojo Sin pedir permiso En mi jungla Esto no se hace Maestro X Lo siento No Míralo Vamos a dejar que se termine un poco ¿Sabes? A ver, sí, sí, sí Hazte el red Hola A ver, te querías hacer el red, ¿no? Pues ya está Coño ¿Pero qué hacéis todos aquí? ¿Pero por qué vais a por mí? Dejarme en paz Mira, qué odio me tienen, macho A ver, si quieren hacer el red Se va a R-S-T-A Acuérdate A que se le R-S-T-A Ya se le R-S-T-A Dale caña al mono Oh, le he matado Madre mía Y encima me hago grande ya, chavales Eh, pues no sé si habré subido la partida de antes Pero si no En el modo este Cuando te haces grande Quitas un huevo más Por eso que también te quitan más Con lo cual, ahora mismo Voy a meter una de palos Que no os hacéis una idea Del daño que vamos a tener Lo raro que no se ha ido en ningún evento todavía Vale, es que vamos a pillar aquí Esto del tirón, ¿sabes? El raro del primer back ¡Vámonos! Estoy feriadísimo, eh Mira, me espera ahí todo Es un... Es un fenómeno, eh Es un fenómeno, eh Si quiero lo tanqueo yo, eh A mí no me importa Yo en total Tengo el buffo este Ahí está Vale, así podemos liarla Que tengo la R Tengo ganas aparte ¡Uy! Hay un pequeño G por aquí arriba Pequeño G Pequeño G En aquí ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! Vale Ven aquí, señor Blue Uf, que gustaría meterme, pero... Bueno, acá está Acá está el... El gancho, eh Madre mía, el daño que tengo, compañeros Tiradísimo Vale, cuidado, eh Vale Primer evento, eh El timo del botín ¿Dónde está el... El tejón? Míralo Pero por qué hace que parecen su base Vale Hola, Mefe Hola, Mefe Me han dicho que tengo un poco de daño No sé si me lo puedes confirmar ¡Ja, ja! ¡Claro! ¡Ay, Dios! Mirad lo que me ha quitado de un Ignite, ¿sabes? Solo del Ignite Madre mía, tío, tiene mil pavos Es que... Matarante con este Tengo la R, eh Tiene que haberle pegado al Vizcan, loco ¡Lol! Pero cuánto daño ¡Qué horrible! ¡Ay, Dios! Vale Cuida, 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 cuida Es que lo sabía ¡Oye, oye, oye! ¡Yo quiero! Madre mía No puedo hacer aquí... Escucha, llevo 10 kills, eh Llevo 10 kills En 6 minutos Bueno, compañero, relajad un poquito Que quería enseñar un poco el modo Que si no voy a tener que subir la otra A ver, la otra es que está bien Hemos perdido Porque han salido los putos nexos Y la han liado, pero A mí me hace la jungla, eh ¿Tiene algo aquí? Coño, el buffo O sea, la torre Cuidado, eh Tengo la R, eso sí Verás Verás la MF, eh Oye, venid, venid Me veis cobarde A que voy para allá y yo no lo explico Ven aquí, blanca ¡Hola! Tío, en serio Cuando pegas el golpe ese Qué horrible, de verdad Uy, 12-0, ¿sabes? ¡Ay, Dios! Vale El mono, el mono, el mono Ven aquí, hombre Mmm, qué pena que no lo viera Si no le pedía un básico más y ya está, eh Lo va a admitir, es verdad Sabía Y se ha ido para allá porque me metí en el alabusto Me tenía que haber quedado Ah, que voy a entrar en el alabusto Bueno, nos hacemos el de ti, ya está, eh Vale, siguiente vendo, gente Vamos a maquear rápido Tengo 7.000 7.000 de oro, chavales No sabéis lo que es eso Que no sabéis lo que es eso Te voy a comprar el universo ahora, Imo Me sobra dinero por todos lados Vale Ya llego, eh No os preocupéis, que ya llego allá Darme un segundo Vale, a ver qué evento es Buah, el de las bolas de nieve Lo que no sé es si las bolas de nieve A ver, solo es tirar y dar Lo que no sé es si Si me rebelan, ¿sabes? Cuando me dan con... Me hay que llevar cuidado ¿Qué va a hacerme Blue? Vaya Blue, ¿quieres para TRS tearte 20 veces? Porfa Dejar de tirarme cosas, hombre A que vamos para allá A que voy para allá Que me gustaría entrar con la R O sea, lo sé que ahora necesito la Q Hacemos el heraldo y nos buscamos Que si no vais a ganar ya Porfa Vale Hemos ganado el anjuel de la guarda Vale Hola He dicho hola Bueno, ya está la Katarina Pobrecido No, no termine, no termine Por favor Fuera Vamos a hacernos el heraldo El naso renano este del mod Que creedme que todos estos bichos los cambiarán, eh Seguramente no sea el heraldo Ya os lo digo, eh Que esto es una alfa Significa que ni el mapa será así Ni las torres serán así Ni muchos de los campamentos van a ser así Esto es una alfa Y han usado pues lo que tienen del mapa de Greta del invocador Para que eso hagáis una idea Muchos decís Madre mía Esto es súper feo Seguro que vamos Que me lo estoy viendo ya Es una alfa Recuerdo Si gusta se quedará permanentemente No será como un modo de estos que salen cada mes Y se borra, no Si mola se va a quedar para siempre Lo han dicho Y irán metiendo más cosas Lo que pasa es que quiere la gente si le mola Si le mola la idea Pues eso, yo lo digo yo Que mejor que las Arams Estas partidas van a ser mejor En plan de para matar a todo el mundo Y hola Oye, oye Se ha morido, ¿sabes, no? Digo mía que no se muere Qué triste Se va a sobrevivir ¿Sobrevivido o no sobrevivido? Vale Lo ha matado el gato Me ha vengado el gatillo Vale, pues Me gustaría pillarme ahora el Esto hombre Se ve solo Se ve solo tres Y ya está en el nuevo modo Mira, gente Yo quería que le haga Seguramente suba la otra Bueno, gente Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao